Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a seguir hablando sobre la abundancia. La abundancia implica trabajar de manera íntegra en cuatro estados. El estado de la abundancia, propiamente dicho, el estado de la felicidad, el estado de la sanación y el estado de la libertad. Estos cuatro estados son, además, nuestros derechos de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ser que no nazca con estos cuatro estados, con estos cuatro derechos. Y está en nosotros poder trabajar de manera íntegra estos cuatro estados y recordar que ya no son dados por el simple acto de la sanación. En la abundancia propiamente dicha, hay que hacer un trabajo de observación, de observar lo natural, qué sucede en la naturaleza, qué hace la tierra con todos sus recursos, cómo los toma, cómo los recrea, cómo los reutiliza. Y también observar que hay una ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir que no hay selección, que con sus recursos simplemente los entrega para quien esté en ese momento para recibirlos. Sea un animal, sea un mineral, sea una persona. Entonces, en este estado de abundancia, trabajamos la ecuanimidad. También, algo importante me parece, es que cuando trabajamos en la abundancia, trabajamos con el hacer lo máximo posible. Que no hay un esfuerzo en nuestro hacer, que estamos haciendo lo que vamos a hacer y hacemos lo que amamos. Es por eso que también la abundancia está íntegramente relacionada con nuestra misión, con nuestra misión de vida, con nuestra vocación, con lo que fuimos llamados a hacer. A veces, por miedo, por el debería ser, a expandirnos en nuestros talentos, quedamos limitados en este hacer, en esta edad, en esto que entregamos. Y eso no son atmósferas abundantes, porque nos vamos a volver selectivos, porque no vamos a estar haciendo lo máximo posible con nuestros talentos. Entonces, el primer estado, el de la abundancia, vuelvo, requiere recordar. Recordar primero que esto ya está dado, que no hay que hacer algo para obtenerlo, sino que simplemente es hacer lo máximo posible con todos nuestros talentos y con todos nuestros recursos para seguir creando. Y no seleccionando en donde los entregamos, ni tampoco seleccionando que recibimos. Departamento de Whatscom기를 planteamos que limpieza el acerciongado y con esto.